Este servicio, vamos a hacer una oración y les pido que por favor hagan esta oración con convicción de que Nuestro Dios va a estar en este lugar y va a hacer un cambio en nuestras vidas o tal vez se va a sanar Pero sobre todo que vamos a poder nosotros tocar su corazón, vamos a poder adorarle en espíritu y en verdad Señor hoy eres bienvenido a este lugar, entrónate en cada una de las vidas en que están en este sitio Señor Y las personas que no han llegado Señor apresura sus pasos para que todos estemos en unidad Y juntamente podamos hacer Señor que tu Espíritu Santo descienda en cada uno de nosotros Eres un deleite para nuestra vista, eres un deleite Señor para nuestra alma, para nuestro espíritu Eres un deleite Señor para nuestros oídos y hoy declaramos Señor que tú estarás cómodo, nos hemos preparado para ti Ven y entrónate y establece tu reino, cantaremos alabanzas y adoración por siempre y para siempre para ti Grande es tu nombre Jesús, amén Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Por siempre Amamos Tomamos Sólo de ti Cielo y tierra Te adoran Los reinos se rinden Hijo de Dios Eres porque Tú eres porque Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía Y como un fuego ardiente, hijo de Dios eres porque Tú eres quien nos liberta, tú eres quien nos liberta Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Amamos solo de ti, cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden, hijo de Dios tú eres porque Tú eres porque vivimos hoy Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía Y como un fuego ardiente, hijo de Dios tú eres porque Tú eres porque vivimos hoy Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Por ti el cielo mirará, por ti el mundo cantará, por ti el muerto vivirá, por ti mi cielo mirará Por ti mi corazón grita, libre soy Por ti las tinieblas oirán, por ti mi corazón grita, libre soy Libre soy Libre soy para correr, libre soy para correr, libre soy para danzar, libre soy para danzar, libre soy vivo por ti Por ti, libre soy Liberal soy Vivo por ti, libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy, libre soy para correr, libre soy para avanzar, libre soy, vivo por ti, libre soy, vivo por ti, libre soy. ¿Por qué se trata del rey yo gritaré? ¿Por qué se trata del rey yo saltaré? ¿Por qué se trata del rey yo aplaudiré? ¿Por qué se trata del rey yo me alocaré? ¿Por qué se trata del rey yo? ¿Por qué se trata del rey yo sonreiré? ¿Por qué se trata del rey yo giraré? ¿Por qué se trata del rey yo me alocaré? Es para ti Señor Jesús, es para ti Señor Jesús, es para ti. Te alabamos y te bendecimos Dios, porque todo lo que somos es para ti, recibe la gloria. Dile conmigo, en esta mañana Dios recibe todo, porque eres el único Dios más glorioso de lo que mis ojos ven. Dile conmigo, en esta mañana Dios recibe todo, porque eres el único Dios más glorioso de lo que se trata del rey yo. Dile conmigo, en esta mañana Dios recibe todo, porque eres el único Dios más glorioso de lo que se trata del rey yo. Dile conmigo, en esta mañana Dios recibe todo, porque eres el único Dios más glorioso de la gloria. Danzaré, en esta mañana Dios recibe todo, porque eres el único Dios más glorioso de lo que se trata del rey yo. Más glorioso de lo que mis ojos ven. Danzando sobre montes y collados, viene nuestro rey. Dile conmigo, en esta mañana Dios recibe todo, porque eres el único Dios más glorioso de lo que se trata del rey yo. Dile conmigo, en esta mañana Dios recibe todo, porque eres el único Dios más glorioso de lo que se trata del rey yo. Clamaré hasta que brille tu justicia y tu alabanza en la tierra. Y en esta mañana Dios recibe todo, porque eres el único Dios más glorioso de lo que se trata del rey yo. Danzaré, en el río danzaré, alegre danzaré, mi corazón derramo ante ti. Aunque no te puedo ver, si permanecerás la gloria de tu nombre. Realidad. Y en esta mañana Dios recibe todo, porque eres el único Dios más glorioso de lo que se trata del rey yo. Y en esta mañana Dios recibe todo, porque eres el único Dios más glorioso de lo que se trata del rey yo. ¿Cuántos pueden dar gritos de alegría porque el Espíritu de Dios está en esta casa? Disfrutamos a Cristo, pues solo Él nos libera. En Él fuimos perdonados, la más grande alabanza a Él. Es glorioso cuando llenas este lugar. Cuando es tu amor, tú te mueves a nosotros de amar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos sangre por más de ti. Se han abierto los cielos hoy. Y con tu viento hasta el mes de amor. Nuestro corazón, muévete otra vez. El peor, el peor, el peor, el peor, el peor. Si eres herido, llena el sonido del gozo, pues viene a restaurarnos la más grande alabanza. Es hermoso cuando te des este lugar, justo ahora tú te mueves, a nosotros la paz. Tiene aquí Espíritu nuestro, tu poder, tenemos sangre por más de ti. Se han abierto, los cielos son, y que en tu viento se mezcló nuestro corazón. Muévete otra vez, arde, oh, 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 oh. Nos levantamos, nos levantamos, para exaltar tu nombre, Cristo, Cristo. Es imparable nuestro alabanza, su Espíritu está aquí. Muévete otra vez, arde, oh, 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 oh. Amén. ¿Cuántos pueden levantar un aplauso a nuestro Dios? Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren levantar el nombre de Dios en alto? ¿Cuántos quieren adorarle al Señor? Hoy te invito a que le adores con todo tu corazón a Él, porque Él le está oyendo en esta mañana. Dile al Señor que Él es digno y Él es santo Únete al coro angelical en este día Digno y santo el Cordero Inmoldado en la cruz Nuevo canto levantaremos Al que en su trono está Digno y santo el Cordero Inmoldado en la cruz Nuevo canto levantaremos Al que en su trono está Santo, santo, santo Dios todo el Cordero ¿Quién fue el que es y quiere entrar? La canción que canta ¿Quién fue el que es y quiere entrar? De un arco iris Estás vestido Su voz resuena Como un estruendo La canción que canta ¿Quién fue el que es y quiere entrar? ¿Quién fue el que es y quiere entrar? ¿Quién fue el que es y quiere entrar? Hizo tu nombre es grande Fuerte y inagotable Fuerte y inagotable Tu misterio Yo soy Él Yo soy Él Yo soy Él Santo, 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 santo Santo, santo, santo Dios solo, poderoso Quien fue quien es y quiere entrar La creación te canta, posada en gran yo soy Eres mi todo y yo te adoraré Te bendecimos Padre, porque tú llenas todo, porque eres todo para nosotros Señor Porque tú llenas todo lo que somos Padre y venimos a ti Dios A entregarte todas nuestras cargas, todo lo que somos Dios es para ti Mueve el estanque en mi sello Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria Oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria Vence mis tinieblas con tu luz Levanta tus manos porque la fuerza de Dios estará en ti hoy Sé mi fuerza hoy Sé mi fuerza hoy Oh Jesús Encuéntrame escondite Alcánzame escondite Alcánzame escondite Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, como leonjeros, como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Me amas como padre, como un hermano, como leonjeros, como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, que como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, que como dijiste, derrama tu gloria. Sobrenatural. Sobrenatural. Aquí. Errama tu gloria. Aquí. Errama tu gloria. Aquí. Y hoy personalmente, papá, va a venir a abrazarte. Tú pensaste que estabas solo, dice el Señor. Pero mi mano te sostuvo todo este tiempo. Mi mano es la que te ha sostenido, dice el Señor. Y hoy recibe amor del cielo. Déjate seducir por mí, dice el Señor. Señor, déjate intimidar por mí, yo lucho por tu causa. Tú no estás solo, dice el Señor. Hoy aquí. Hoy aquí. Hoy yo te abrazo como un hijo. Recibe mi abrazo. Recibe mi abrazo. Dice el Señor. Dice Jesús. Déjate seducir por mí, déjate abrazar. Me amas como padre, como un hermano, como un león de dos. Como un hermano, como un hermano. Con fuerza me buscas para abrazarme. Vuelves en tu amor. Oh ven Señor. Ven como dijiste. Derrama tu gloria. Amén. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 Viver sin ti Te anhelo mucho más que ayer Convenciste con tu bien amor Cristo, todo lo de tu andas Cuando eres tú, siempre bueno Tu Señor me salvó La herencia y el tema de tu Señor Cristo, todo lo de tu andas Cuando eres tú, Señor Me buscas, cerca estás Me envuelves en tu bondad Cuando estamos frente a frente Sé que tú me anhelas Y yo te anhelo Te entrego mi adoración Y por siempre yo te cantaré Cuando estamos frente a frente Sé que tú me anhelas Y yo te anhelo Me buscas, cerca estás Me envuelves en tu bondad Cuando estamos frente a frente Sé que tú me anhelas Y yo te anhelo Te entrego mi adoración Y por siempre yo te cantaré Cuando estamos frente a frente Sé que tú me anhelas Y yo te anhelo Cuántos anhelan a Dios Levanta tus manos un momento Para ya terminar Y dile Señor, gracias Porque el día de hoy Me he dejado seducir por ti Sé que vendrán pruebas Vendrán bendiciones, Señor Pero nunca dejaremos de cantar Hoy declaramos, Señor Que tú, desde el día de hoy Desprenderás en su corazón Una libertad de espíritu En cada uno de nosotros Y algún día, Señor Empezarás desde hoy Podemos besar, Dios Tu corazón Por medio de nuestros cantos Por medio de nuestra oración Seremos adoradores En espíritu y en verdad Amén ¿Por qué no bendices a Dios Con una ofrenda de palmas? Buenos días, hermanos ¿Cómo están? Vamos a tener dos minutos Para que tenga oportunidad De saludarse con algunos hermanos Que no haya visto Tampktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktktkt Jesús, no hay vida si no hay que vivir, esto es lo mejor, somos libres de tu amor, estamos vivir para siempre, contigo, contigo, tienes lo mejor, llenos todo de color, estamos vivir para siempre, contigo, contigo. Amén. 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 La hermana Erika no tiene hoja de avisos. Ah, sí, sí tiene. ¿Todos tienen hoja de avisos? Muy bien, vamos a leerla. Esta es la semana del 22 al 29 de enero de 2017, Iglesia Cristiana San Pablo, donde la vida se transforma en el sueño de Dios. Bienvenidos a nuestras reuniones. Reciban un saludo del hermano Arquímedes y la hermana Estela Domínguez, los pastores de esta iglesia. Vamos a leer el primer versículo y dice así la palabra del Señor. Entonces, el Señor llevó a Abram afuera y dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas, este es el número de descendientes que tendrás. Y Abram pidió al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Génesis 15, 5 y 6. La lectura semanal se centra en el libro de Salmos, recuerden tres capítulos, el 10, el 11 y el 12. Y el resto del libro de Génesis que es del 26 al 50. Nuestras reuniones, las reuniones familiares los domingos a las 8 y a las 11 de la mañana. Las reuniones de oración los lunes a las 8 de la noche. Y de lunes a sábado de 5 a 6 de la mañana. Los domingos a las 6 de la mañana tenemos la reunión de oración. Para las mujeres, los días martes a las 7.30. Y un culto general entre semana los días miércoles a las 7.30. Recuerden, esta es nuestra segunda semana de la reunión de jóvenes, los días viernes a las 7 de la noche. Pueden mandar a sus jóvenes a partir de 18 años. En la sección de metas, si ustedes se han dado cuenta, bueno, hemos podido pagar nuestras deudas. Y es una bendición poder pagar. Que Dios nos ha dado el recurso. Nos hemos esforzado y Dios ha puesto. Si ustedes notan continuamente, cada semana va bajando la deuda. Y poco, si ustedes tienen las de 2015, se van a dar cuenta cuánto era lo que debíamos en esos tiempos. Y cuánto es hoy a enero de 2017, cuánto es lo que se debe. En la sección de avisos, la copia de despensa se encuentra a cargo de la hermana Rebeca Domínguez. La escuela de música, los días jueves, de 8 a 10 de la noche. Los días miércoles, hay visita a hospital, el Ministerio de Misericordia, con la hermana Querén Franco, a las 9 de la mañana. Los domingos, hay doctrina para bautizos, a las 10 de la mañana. Y el domingo 12 de febrero, va a estar con nosotros Ceci Guerra, en las dos reuniones. Existe un congreso que se va a llevar a cabo en Oaxaca, en la iglesia de Atzompa, la iglesia del hermano Armando y la hermana Brenda. Se llama Llamada al Grito de Guerra y es para mujeres. Es el sábado 25 de febrero. Ya tenemos apuntadas 14 hermanas que van a asistir. La camioneta es para 20 y sí necesitamos que se apunten lo antes posible y también que den una aportación para su viaje. El costo aproximado, si se van llenos, va a salir en 700 pesos, pero si no se va lleno, va a salir un poco más caro. Estos congresos suelen ser de bendición, entonces, bueno, no más bien suelen, son de bendición. Y usted va a poder ver la mano poderosa obrando en su matrimonio. Recuerde contactarnos en Facebook como San Pablo DF y en YouTube como Iglesia San Pablo DF. En la parte de atrás de su hoja de avisos, vamos a leer nuestro segundo versículo y dice así la palabra de Dios. Pero aquellos que pasan necesidad no quedarán olvidadas para siempre. Las esperanzas del pobre no siempre serán aplastadas. Salmos 9.18 Recuerden, en esta sección estamos orando por la petición que usted deposite en la urna transparente del lado izquierdo o de su lado derecho. Recuerde recortar y llevarse el resto de la hoja de avisos para que usted sepa qué es lo que va a estar pasando, nuestras reuniones y todos los horarios. Y así dejo lugar a nuestro pastor. Zona 316 puede salir. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí en este lugar porque hace ocho días no pude estar con ustedes. Tenía un compromiso en Tehuacán, Puebla y esa fue la razón por la que no nos pudimos ver hace una semana. Pero gracias a Dios porque ya me permite estar aquí. Damos la bienvenida, hay una familia que está por este lado. Nos da mucho gusto verlos aquí. Se quieren poner de pie porque me parece que no los había visto antes. Entonces los saludamos y les decimos que Dios los bendiga y sean bienvenidos. Gracias, pueden sentarse. Y damos gracias a Dios por ellos que hoy nos visitan. Y tal vez haya por ahí alguien más. Está, bueno, vi a su esposa de Elohim. Parece que está por ahí atrás. Me dio gusto que vino la semana pasada, ¿verdad? Bueno, ya desde la semana pasada vino su esposa. Hoy vi a su hija mayor. Y me da mucho gusto verlos por aquí el día de hoy. Bueno, hoy tengo un tema un poquito... Me cuesta trabajo a veces predicar estos temas como el que voy a predicar el día de hoy. Pero es lo que Dios me llevó a preparar para esta semana. Y es la circuncisión. Quiero decirles que la verdad he estado viendo que este tema de la circuncisión... Se habla mucho en la Biblia acerca de este tema. Y en algún momento es algo bueno y en algún momento es algo que se representa una carga. Una carga para el ser humano. Entonces, hoy quiero comenzar este mensaje dando una introducción. Entonces, la historia es la siguiente. Un hombre vino a su pastor y bajó la cabeza. Le dijo, hermano, me da vergüenza admitirlo, pero yo soy adicto a la pornografía y hábitos lujuriosos. He orado, he llorado y he ayunado. He hecho todo lo posible para ser liberado, pero no tengo ninguna victoria. Lloró cuando él compartió su dolor de corazón con el pastor. Mientras él hablaba, el pastor le preguntó al Señor, ¿cómo puedo ayudar a este hombre? Entonces, el pastor habló con él, le dijo, hermano, mírame, nunca serás liberado de este problema. Él frunció al ceño y dijo, ¿qué dijiste? El pastor le dijo, tú nunca serás liberado de este problema. Como usted se puede imaginar, él comenzó a llorar más fuerte. Él dijo, yo vine a ti por ayuda, pero tú me estás haciendo aún más daño. ¿Por qué me estás diciendo esto? Por favor, no me hables de esa manera. Necesito ayuda. El pastor le dijo otra vez, tú nunca serás liberado de este problema, hermano. Esta historia que le estoy leyendo no termina aquí. Al final del sermón, quiero retomarla nuevamente y vamos a ver qué pasó. En la semana estuvimos leyendo, según la tarea que teníamos para esta semana, los primeros 25 capítulos de la Biblia en el libro de Génesis. Y yo espero que usted lo haya leído, porque es importante que lo que yo esté predicando, usted ya lo haya leído y de alguna manera usted pueda entenderlo mejor. Pero si no lo leyó, no se preocupe, le voy a explicar algo. Mire, Abraham, a la edad de 75 años, es llamado por Dios para salir de su familia y de su casa. Él, de pronto, Dios le hace un llamado, él tiene fe en Dios y él dice, yo voy a obedecer el llamado de Dios para mi vida. Entonces, Dios le promete un hijo a Abraham. Abraham tenía 75 años, su esposa 65, y ellos no tenían un hijo. A los 87 años, o sea, 12 años después de esto, Abraham se deja llevar por los deseos de la carne. De esta mala decisión nace un hijo y de alguna manera es aceptado en la casa de Abraham. Trece años después, nace Isaac, el hijo de Abraham, y su esposa. Pero un año antes de que naciera, Dios tiene que retomar la consagración de Abraham para llevarlo a ser Abraham. El trato del pecado de Abraham necesitaba un sacrificio en lo más íntimo. Yo creo que todos nosotros, cuando hablamos de intimidad, entendemos qué significa. Las personas, los seres humanos, tenemos algo que se llaman las partes íntimas. Y esto es algo que Dios tiene que tratar muchas veces. Y a veces Dios nos pide que hagamos sacrificios en lo más íntimo. Cuando fue tratado el pecado, Dios empezó a llamarlo de una forma distinta. O sea, primero se llamaba Abraham, y después de esto se llama Abraham. Entonces, Abraham significa padre exaltado, y Abraham significa padre de naciones y de reyes. Entonces, aquí yo quiero que usted entienda la circuncisión. La circuncisión es un tema que está en la Biblia por muchas partes. Es un tema muy, muy socorrido en la Biblia. Buscando en internet encontré una definición de lo que es la circuncisión. Y se lo voy a leer tal como está aquí. Dice, circuncisión, remoción quirúrgica del prepucio del pene humano. La circuncisión del latín circuncidere, que significa cortar alrededor, es una operación quirúrgica o ritual que consiste en cortar circularmente una porción del prepucio del pene humano. Básicamente, pues, la circuncisión es quitar del órgano masculino del hombre la piel que cubre alrededor de lo que sería el pene. Y entonces, esa circuncisión es algo que se hace desde hace miles de años. De hecho, cuando Dios le dijo a Abraham sobre la circuncisión, ya esta se practicaba años antes en diferentes culturas. Se cree que fueron los egipcios los primeros que empezaron a trabajar la circuncisión en el ser humano. Pero la circuncisión, vamos a ver qué simboliza cuando Dios habla con Abraham y le dice que va a necesitar que se circuncide. El simbolismo tenía que ver con la necesidad de cortar el pecado y de ser purificados. O sea, dos cosas significa la circuncisión. Cortar el pecado y ser purificados. Entonces, era el órgano masculino lo que más claramente exponía la profundidad de la depravación. Porque era el portador de la simiente que producía pecadores depravados. Así, la circuncisión simbolizaba la necesidad de una profunda purificación para contrarrestar los efectos de la corrupción. En Génesis 17, 1 al 7, era Abraham de edad de 99 años. ¿Cuántos años? 99, o sea, por un año no eran 100. Y yo creo que en esta audiencia que tengo aquí, no hay una persona que tenga 99 años en este momento aquí con nosotros. Lo creo porque más o menos puedo saber quién es el más viejo aquí, que soy yo, ¿verdad? Y apenas tengo mis 63. Así es que es difícil que alguien me diga, yo pastor tengo 99 años. Pero entienda, Abraham tenía 99 años. Cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Esta lectura nos dice que Abraham o Abraham, en este momento Abraham, a los 99 años todavía era Abraham. Dios llega con él y le dice, quiero que andes delante de mí y seas perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Fíjese cómo está diciendo Dios. Él todavía no está circuncidado y todavía no tiene un hijo. Y todavía trae un reporte en su expediente de que se portó mal. Y con todo eso Dios le dice, Te multiplicaré y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Por eso es que ya empieza a llamarlo Abraham. O sea, primeramente le cambia el nombre. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dios quería que Abraham fuera perfecto. Sin embargo, en su historial había un reporte de mala conducta. ¿Cómo es ese reporte de mala conducta? Bueno, pues, Dios le promete un hijo y doce años después el hijo no llega. Y entonces, Abraham es, se deja llevar por las pasiones de la carne. Y por esas pasiones de la carne, él tiene un hijo con otra mujer. Los detalles están en la Biblia y los podemos ver, pero no es el tema de este mensaje. El tema de este mensaje es otra cosa. Entonces, solamente quiero decirles, había un reporte de mala conducta en el expediente de Abraham que hizo que a la edad de 87 años él tuviera un hijo. Y por, de los 87 a los 99, otros 12 años, Dios no habla con Abraham. Y es hasta los 99 años cuando le dice, mira, tienes un reporte, tienes algo pendiente allí, pero quiero llevarte a que ahora estés bien. Porque quiero que tu descendencia herede la perfección, que andes bien delante de Dios, tú y tu descendencia. Y entonces, no quiero que manches a tu descendencia con el cuerpo pecaminoso con el que has ofendido a Dios. Y entonces, Dios empieza a llamar a Abraham como Abraham, porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. En ese momento, Abraham no podría humanamente decirse que estaba al 100% bien. De hecho, él sabía que lo que había hecho no estaba bien delante de Dios. Pero, Dios ya lo comienza a llamar como el hombre que es de acuerdo a lo que Dios va a hacer en los siguientes años. Entonces, aquí Dios quería que Abraham fuera perfecto. Entonces, dice a partir del versículo 9, bueno, aquí, aquí lo que vamos a ver es que Dios establece medidas contundentes acerca del tratamiento de la mala conducta de Abraham. Y mala conducta es, pues, tener un hijo fuera del matrimonio. Génesis 17, 9 dice, dijo de nuevo Dios Abraham, ahora ya le llama Abraham, En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidareis, pues, la carne de vuestro prepucio. Y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de ocho días. Será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Fíjense, Dios le dice, hay un pacto que voy a hacer contigo. Y ese pacto lo vas a llevar en tu carne y tu descendencia lo va a llevar. Dice, y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Así es que Dios establece esta señal de la circuncisión para que Abraham no volviera a tener mala conducta. Nosotros encontramos que este tema de la circuncisión está por muchas partes. Está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos 2.25, dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea que hay gente que solamente tenía la circuncisión como mero requisito y lo cumplían como un requisito nada más. Y no iban más allá, y no iban a lo que realmente significa la circuncisión. Nosotros encontramos en Romanos 4.10, que dice que cuando Abraham fue un hombre de fe, él fue mientras no estaba circuncidado. Y después fue circuncidado. Miren cómo dice Romanos 4.10. ¿Cómo pues le fue contada, está hablando de la fe? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Para que él pudiera ser el padre de la fe, de los incircuncisos y de los circuncidados, entonces Abraham vivió las dos experiencias. Él vive en total 175 años, pero los primeros 99, él no estaba circuncidado. Del 100 al 175, o sea 76 años, él ya está circuncidado. Entonces es un hombre que vivió las dos etapas, los dos tiempos, tanto en la circuncisión como la incircuncisión, y él conoció los dos momentos en la vida. No es lo mismo a un niño que circuncidan a los ocho días de nacidos, como fue el caso del Señor Jesucristo, que cuando cumplió ocho días los circuncidaron, y Jesucristo toda su vida fue circuncidado. Y todos los judíos descendientes de Abraham, a los ocho días se circuncidaban, y ellos no conocían las dos maneras de vivir, tanto circunciso como incircunciso, pero Abraham sí la conoció. Y esto es importante entenderlo, porque la Biblia dice que la fe de Abraham fue cuando él no estaba circuncidado para ser padre de la fe de los incircuncisos, como padre de la fe de los circuncidados. Ahora, también dice la Biblia que la circuncisión es más espiritual que natural. En Colosenses 2.11, dice que en Jesucristo también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vuestros cuerpos, de vosotros, el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aquí está una explicación indirecta de qué fue lo que pasó con Abraham. Resulta que Abraham tenía un cuerpo pecaminoso carnal, y entonces cuando Abraham se circuncida, en ese momento el cuerpo pecaminoso carnal, es llevado al dolor, porque la circuncisión, déjeme decirle, no es algo que no duela, es algo bastante doloroso. Y ejemplo de cuánto duele la circuncisión es que un día la hija de Jacob, llamada Dina, fue violada por un príncipe de una ciudad, y entonces este violador se enamora de Dina y entonces dice, denme a su hija por esposa y nosotros vamos a pagar lo que sea. Y ellos le dijeron, solamente nosotros podemos hacer parentesco con ustedes si se circuncidan todos los hombres de este pueblo. Y todos se circuncidaron, incluyendo al rey y al príncipe. Y entonces al tercer día, cuando eran más grandes los dolores, dice que dos hijos de Jacob tomaron sus espadas y fueron y mataron a todos los hombres de esa ciudad porque el dolor era muy grande y no se podían defender. Así es que este es un ejemplo de cuánto pesa la circuncisión, o sea, es algo doloroso. Y Dios le dice a Abraham, Abraham, tienes que circuncidarse, tienes que pasar por el dolor. Así es que Abraham tuvo que hacer la circuncisión y tres días después el pobre hombre de 99 años estaba sufriendo mucho juntamente con su hijo Ismael que tenía 13 años en ese momento y juntamente con todos los hombres de su casa tres días después empezaron a tener las consecuencias de la circuncisión. Esto se los platico porque a veces solo leemos si no nos damos cuenta que es lo que está detrás de todo esto. Pero yo quiero llevarlos que allí en Colosenses 2.11 la Biblia nos está explicando que fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. que era lo que estaba haciendo Abraham al momento cuando él se circuncidó. En Éxodo 4.26 nos dice que el hombre que establece en la ley que tienen que circuncidar fue Moisés. Pero fíjense que Moisés los primeros 40 años los vivió en el palacio de Faraón. después de eso sale huyendo llega hasta otro país llamado Madian y allá empieza a trabajar con el sacerdote de ese país y el sacerdote le da a su hija y entonces resulta que tienen de esa relación dos hijos varones y cuando tienen a estos hijos varones en ese momento empieza el asunto de la circuncisión y Abraham dice vamos a circuncidar a nuestros hijos y la señora dice ah no y empieza tal desacuerdo entre Moisés y su esposa al grado que dice Moisés mira vamos a dejar la fiesta en paz y déjalo así y él no circuncida a sus dos hijos entonces pasa el tiempo un día Dios lo llama después de 40 años para que regrese a Egipto a ser el libertador de su pueblo y en el camino dice la Biblia que se le apareció el ángel de Jehová y quiso matar a Moisés cuando vio esto la esposa tomó un pedernal que es un cuchillo de piedra y circuncidó a sus dos hijos y tomó el propucio de sus hijos y lo aventó a los pies de Moisés y le dice lo que está allá en Éxodo 4.26 dice así le dejó luego ir y ella dijo esposo de sangre a causa de la circuncisión o sea ella prácticamente insulta a Moisés por esa situación de que tiene que circuncidar a sus hijos en español no se oye muy grave esta palabra que le dice la esposa a Moisés pero en realidad era un insulto porque le está diciendo Homero es un esposo de sangre también la circuncisión llegó a convertirse en sinónimo de dureza por ejemplo en Hechos 11.2 dice la Biblia que Pedro fue a predicar a la casa de Cornelio Pedro era un judío y Cornelio un gentil Pedro no quería entrar allá pero el Espíritu Santo lo mandó cuando llega a la casa de Cornelio él empieza a platicarles lo que había pasado con Jesús y en ese momento el Espíritu Santo viene y toma toda la gente y empiezan a hablar en otras lenguas cuando Pedro ve eso se espanta y dice ¿a poco también los gentiles pueden recibir el Espíritu Santo? y entonces le pregunta a los judíos que iban con él oigan ¿alguno de ustedes tiene alguna razón para no bautizar a estas personas? y entonces la gente que iba con él le dijo no nosotros no podemos decir nada entonces mandó a bautizar a toda la familia de Cornelio y a todos los que estaban ahí en esa ocasión que fueron bautizados con el Espíritu Santo cuando Pedro regresa a Jerusalén lo llaman los duros de la iglesia y vea lo que dice Hechos 11 2 cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión o sea la aladura de la iglesia eran precisamente los judíos circuncidados que exigían que todos los creyentes en Jesús se circuncidaran y que a Pedro le decían ¿por qué ha sido a predicarle a gente no judía? y entonces Pedro se defiende y dice perdónenme pero no fui yo fue el Espíritu Santo el que los bautizó y entonces yo no tenía nada más que hacer que seguir lo que el Espíritu Santo estaba haciendo bien también hay una pregunta ¿existe algún beneficio en la circuncisión? en Romanos 3 1 el apóstol Pablo hace una pregunta ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? la respuesta está en el versículo 2 que dice mucho de todas maneras porque les ha sido confiada la palabra y aquí la circuncisión tiene algunos beneficios por ejemplo clínicamente hablando se ha descubierto que las mujeres judías son las que tienen menos cáncer de útero y saben los médicos que esto es porque los varones judíos se circuncidan y eso hace que haya una mejor limpieza dentro de la relación de pareja entonces es algo que trae muchos beneficios físicos naturales pero también hay un beneficio espiritual el apóstol pablo lo está diciendo allí en primera de corintios 7 19 nos habla de algo que está por encima de la circuncisión miren dice la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios estamos por encima de la circuncisión ahora bien Galatas 6 15 dice cuál es el valor que le da Cristo a la circuncisión porque Jesucristo fue circuncidado y entonces cuánto vale delante de Jesús ahora que soy un creyente y yo no me he circuncidado pero cuánto vale delante de Jesús la circuncisión bueno pues allí en Galatas 6 15 dice Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino una nueva creación o sea nacer de nuevo y tener una vida distinta a la que teníamos cuando no conocíamos a Dios eso es mucho mejor que la circuncisión Tito 1 10 nos dice que la circuncisión se volvió una falsa autoridad había gente que exigía mucho cuando Tito está en la isla de Creta la isla de Creta es la isla más grande que hay en el mar mediterráneo es muy grande y en ese lugar el apóstol Pablo había dejado a Tito para que él fuera a ese lugar a corregir lo deficiente y entonces dice Pablo ahí en Tito 1 10 que hay muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores mayormente los de la circuncisión los de la circuncisión sentían que tenían una una autoridad muy grande porque ellos estaban circuncidados pero el apóstol Pablo los exhibe y les dice que ellos son los peores en cuanto a tener una buena opinión acerca de lo que es el evangelio de nuestro Dios ahora bien en Romanos 4 12 Abraham vivió los dos estados dice que padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado si usted analiza dice aquí la Biblia que Abraham vivió las dos formas ser circuncidado y ser incircunciso y cada una de estas formas según la Biblia tiene su razón específica y cuando Abraham peca es cuando él estaba incircunciso entonces él tiene que pasar por una experiencia muy dolorosa y esa experiencia dolorosa va a ser un recuerdo para toda su vida de que el pecado no es nada bueno el pecado trae consecuencias y produce mucho dolor y es así como él viviendo en las dos experiencias circuncidado solo vivió 76 años incircunciso vivió 99 años y entonces tenemos aquí la 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 oportunidad de poder entender como un hombre viviendo en las dos en las dos maneras en los dos estados está teniendo una experiencia muy este grande para toda su descendencia para toda su vida es tan grande esa experiencia que hoy 22 de enero del año 2017 todavía habrán nos está dando una lección acerca de de este asunto ahora bien quiero que nosotros entendamos esto se puede tener circuncisión por méritos en romanos 2 26 dice la biblia si pues el incircunciso o sea yo y usted que es este gentil no es judío dice si el incircunciso guardar en las ordenanzas de la ley cuántos de ustedes guardan la ley a ver levante la mano la biblia dice no matarás y eso todavía esta es ley en este tiempo no codiciarás la mujer de tu prójimo o ya podemos codiciar la mujer de nuestro prójimo porque no estamos bajo la ley verdad que no todavía tenemos que guardar esa ley dice no robarás o podemos ya robar porque ahora ya estamos bajo la gracia y ya se puede robar verdad que no o sea la ley la tenemos que guardar honra a tu padre y a tu madre dice la biblia entonces yo no puedo deshonrar a mis padres tengo que verlos bien a ellos y respetarlos porque porque la ley no se ha cambiado sigue siendo la misma es más el señor jesucristo dijo la ley dice que si fueres y tuvieras a la mujer de tu prójimo esos adulterios pero yo digo que si alguno la mira dice ya adulteró con ella en su corazón o sea jesucristo se fue más a fondo en el asunto porque hay hay hombres verdad que con la mirada están viendo a las mujeres de una forma no sana y eso es adulterio ante los ojos de Dios entonces cuando nosotros estamos viendo lo que lo que dice la biblia es que dice si el que no está circuncidado guarda la ley entonces esa es una circuncisión por mérito dice si pues el incircunciso guardar en las ordenanzas de la ley no será tenida su incircuncisión por circuncisión o sea delante de Dios esta persona es como si estuviera circuncidada entonces una circuncisión por méritos no lo está en lo físico pero actúa de una manera que su vida demuestra que las cosas son distintas gálatas 5 6 dice porque en cristo jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión sino la fe que obra por el amor o sea jesucristo dice para mí es más importante que tengas una fe que obra por el amor a que esté circuncidado en lo natural también hay muchos versículos en la biblia no estoy agotando el tema creo que ya es suficiente ya me oyó una y otra vez hablar de esto y quiero decirles que todos estos versículos más otros que no estamos tratando hoy que son muchos hablan de la circuncisión pero lo que el espíritu quiere dejar claro en nosotros el espíritu santo de dios quiere dejar claro en nosotros es la gravedad del pecado y cuáles son sus consecuencias debido a que dios está retomando al creyente para llevarlo a la perfección llega dios después de 12 años de no hablar de abraham y le dice abraham quiero que andes delante de mí y seas perfecto porque no me gustó lo que hiciste y esto ha levantado un reporte de mala conducta pero estoy dispuesto a que de aquí en adelante las cosas sean diferentes y te voy a cambiar y te voy a transformar pero para eso necesitas estar circuncidado y es ahí donde habrán a los 99 años se circuncida circuncida a su hijo Ismael y entonces después de eso abraham va tiene intimidad con su esposa y ya ese hijo que nace de esa relación es un hijo que trae la bendición de la santidad y de la perfección de abraham porque ahora abraham ya estaba bien delante de dios ahora bien quiero dejar claro que en el cuerpo de cristo nosotros fuimos circuncidados este versículo ya lo vimos pero lo quiero reiterar colosenses 2 11 dice que la circuncisión es espiritual dice en cristo también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de cristo o sea tenemos un cuerpo pecaminoso ahí les va nosotros pecamos con el alma pero usamos el cuerpo para pecar ahora estamos hablando en este caso de un pecado específico que es el pecado sexual este hombre tenía problemas con la pornografía y tenía problemas con pensamientos luguriosos y podríamos decir que por ahí estaba el asunto de este hombre que fue a ver al pastor sin embargo pecado puede ser cualquier otra cosa pecado puede ser dice manifiestas son las obras de la carne arterio fornicación inmundicia lascivia hechicería enemistades pleitos celos iras contiendas distensiones herejías orgías borracheras homicidios y cosas semejantes a estas dice la palabra del señor así que pecado puede ser cualquier cosa nosotros tenemos un cuerpo pecaminoso carnal que el alma usa para pecar puede ser que en este caso como Abraham fue usado su parte íntima pero pueden ser las manos pueden ser los ojos pueden ser los oídos pueden ser los pies puede ser cualquier parte de nuestro cuerpo que nosotros usemos para pecar delante de Dios entonces esta es la la palabra para nosotros que en Cristo fuimos circuncidados y se echó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo así que ya tenemos lo necesario para ser librados de la condenación de nuestros pecados sexuales o cualquier pecado que sea regresando al hermano que había venido con el pastor a pedir ayuda por su problema de adopción a la pornografía y que el pastor le dijo usted nunca va a ser librado de este pecado el pastor le dice quiero que abras tu Biblia en Colosenses 1 13 y 14 y quiero que lo leas en voz alta y comienzo a leer el cual nos ha librado y fíjese que el librado ahí es tiempo pasado el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados el pastor le dijo hermano de acuerdo con esta escritura nunca serás liberado de este problema porque el ya te liberó en tiempo pasado cuando Jesucristo fue a la cruz el dijo que será liberado no dijo vas a ser liberado de este problema porque el dice ya te he liberado de la potestad de las tinieblas el ya te ha trasladado al reino del amado hijo de Dios mire Dios opera por el resplandor de la luz la verdad y la revelación en el corazón o sea Dios nos revela nos ilumina y nos muestra la verdad pero Satanás opera cegando la mente o sea por un lado Satanás viene y nos hace que seamos ciegos y no veamos la verdad de la palabra de Dios y Dios viene y nos muestra la verdad nos ilumina el entendimiento y nos revela al corazón su palabra cuando la palabra de Dios es revelada a nosotros entonces empezamos a darnos cuenta que tenemos una autoridad Dios nos ha hecho participantes de una posesión que salimos de las tinieblas y nos vamos al reino de Dios y estando en el reino de Dios nosotros no podemos ser víctimas de las mentiras del enemigo porque el enemigo tiene poder sobre nosotros solamente en aquellas cosas que el nos ha engañado y nosotros le creemos a sus mentiras entonces hasta ese momento su mente estaba cegada por el hecho de que cuando Jesús fue a la cruz su liberación ya se había logrado de pronto fue capaz de entender la revelación cuando llegó a su corazón y el comenzó a entender el poder transformador de ese conocimiento este hermano empezó a darse cuenta que Juan 8 31 dice que si continúan en la palabra de Dios conocerán la verdad y la verdad los hará libres o sea estar en el camino del Señor y conocer su palabra eso nos va a liberar es por eso que cada semana nosotros leemos la Biblia y cada semana estamos insistiendo lea usted su Biblia porque si usted conoce la verdad usted de pronto va a conocer la verdad que lo va a hacer libre el pastor le dijo ahora solo levanta las manos en alto y da gracias a Dios solo empieza a alabar a Dios hermano alabado sea Dios que nunca vas a ser librado de este problema porque de acuerdo a la palabra de Dios en la cruz según Colosenses 1 13 ya ha sido liberado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino del amado Hijo de Dios él levantó las manos y dijo gracias Jesús gracias Señor Jesús que yo nunca voy a ser liberado de este problema ya tú me has liberado de la potestad de las tinieblas alabado sea Dios mientras el hermano estaba dando las gracias a Dios el pastor tomó autoridad sobre las fuerzas demoníacas que controlaban su mente y cuerpo con las adicciones pecaminosas en el nombre de Jesús los reprendió y los echó fuera de su vida una semana después este hermano vino a ver al pastor y su rostro resplandecía con la gloria de Dios él le dijo pastor nunca nunca me imaginé que yo podría ser puesto en libertad pero yo estoy verdaderamente libre el pastor se gozó juntamente con él y no hay nada que usted podría experimentar en esta vida que sea demasiado para Dios poderlo manejar Dios es mucho mucho mayor que eso él es mayor que cualquier reto que podemos imaginar en este mediodía o ya tarde este mensaje lo que nos está enseñando son algunas cosas nosotros podemos traer en nuestro pasado o en nuestro presente algo que no le agrada a Dios y hemos luchado una y otra vez y le hemos orado y le hemos pedido Señor tengo este pecado oculto no se lo quiero decir ni a mi pareja no se lo quiero decir mucho menos que se enteren mis hijos y Señor no quiero esto pero quítamelo Señor y estamos así pidiéndole a Dios que nos libere pero sabe que a veces el enemigo de nuestras almas nos hace decir no tú nunca vas a salir de ahí este problema nunca lo vas a superar y ahí vivimos en una constante caída y levantada y caída y levantada y ahí estamos todo el tiempo sin embargo cuando viene la palabra de Dios y nos muestra su verdad y nosotros nos damos cuenta que somos poseedores de una herencia y que Dios nos ha sacado del reino de las tinieblas a su luz y que nos ha bendecido esa palabra de Dios déjeme decirle esto trae para nosotros un cambio dice él nos ha liberado de la potestad y las tinieblas y trasladado al reino de su amado en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados o sea en otras palabras quiero decirles que nosotros ya tenemos la victoria asegurada desde que creímos en el señor jesucristo pero a veces nosotros estamos luchando con problemas en nuestra vida Dios nos ha sacado de la potestad de las tinieblas y nos ha llevado al reino de su amado hijo y no tenemos que seguir dominados por una adicción por algo que a Dios no le agrada cualquiera que sea esto puede ser alcoholismo puede ser drogas puede ser adulterio puede ser fornicación puede ser hurtos puede ser cualquier pecado que nosotros tengamos pero la Biblia dice que en Cristo Jesús ese cuerpo pecaminoso carnal fue circuncidado que nosotros no tengamos que vivir dominados por nuestro cuerpo y nuestras pasiones de la carne sino que comencemos a vivir de una manera distinta y por eso en esta tarde Dios quiso que este mensaje fuera parte de las enseñanzas de la iglesia porque Dios quiere que nosotros entendamos que ya fuimos liberados el enemigo trabaja cegando nuestro entendimiento y diciéndonos no es posible tú no puedes y tiene razón no vamos a ser liberados en tiempo futuro porque nosotros ya fuimos liberados en el pasado a través de Jesucristo bien tengo una pregunta para ustedes en esta tarde para cuántos de ustedes tiene sentido este mensaje el día de hoy levante su mano así y diga Dios hoy me ha enseñado algo Dios ha traído una palabra que yo quiero tener póngase de pie en este momento quiero que hagamos algo el día de hoy porque déjeme decirle el Señor nos ilumina el Señor nos muestra la verdad y nos revela al corazón el enemigo dice yo quiero que sigan en una ceguera espiritual usted que hoy dice el mensaje creo que es para mí yo lo necesito yo sé que delante de Dios Dios quiere que yo sea perfecto y que yo viva bien pero hoy quiero decirle a Dios que quiero cambiar que quiero ser transformado lo mejor usted es un cristiano que tiene mucho tiempo haber aceptado a Jesús y que vive todos los días luchando porque no le dice al Señor en este día Señor hoy me has hablado y si usted levantó la mano o no la levantó y quiere venir aquí al frente yo lo invito es una oportunidad de decirle al Señor Señor mi compromiso es un compromiso contigo ayúdame a crecer esta es mi oportunidad venga en esta hora y vamos a ser como aquel hombre que finalmente se dio cuenta que no iba a ser liberado en el futuro porque ya en el pasado estaba su liberación porque no levanta sus manos conmigo y comienza a darle gracias a Jesús porque Él ya le liberó en el pasado Él ya hizo todo lo que es necesario para que podamos vivir con esa libertad dígale gracias Dios gracias Jesús porque no tengo que ser liberado ya fui liberado gracias porque Tú lo hiciste ahora entiendo Señor la luz ha venido a mi vida la verdad se ha hecho real y se ha mostrado a mí y ahora mi corazón tiene una nueva revelación y es que Tú estás aquí Padre Celestial en esta hora Señor en el nombre de Jesús estoy orando por esta iglesia porque Tú quieres llevarlos a la libertad Señor es una libertad que ya tiene mucho tiempo que fue alcanzada por Jesucristo en Él fuimos circuncidados y echamos Señor de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal para no tener que seguir nuestros deseos y nuestras pasiones de la carne en esta hora en el nombre de Jesús yo oro Señor que sean libres de todo espíritu de pornografía todo espíritu de lujuria espíritu de alcoholismo espíritu de drogadicción espíritu de adulterio de fornicación de hechicería de pleitos celos iras contiendas disensiones herejías homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a esta en el nombre de Jesús declaro que son libres que no tienen más poder que el enemigo de nuestras almas ha sido exhibido públicamente que fue puesto en la cruz del Calvario y que ahora tenemos una vida nueva Señor gracias porque esta tarde tenemos tu bendición con nosotros nos has trasladado de las tinieblas al reino de Dios y tenemos tu bendición voy a orar por cada persona que pasó aquí al frente voy a ponerlos en tus manos Señor voy a bendecirlos en este día y quiero Señor que sus vidas sean desatadas de las ataduras que han venido Señor a ellos a través del pecado a través de hacer lo malo delante de tus ojos Padre Santo esto ya no hay más condenación porque en Cristo Jesús nosotros recibimos la sanidad la libertad la vida nueva gracias Padre celestial estamos en tus manos bendito Dios y en esta hora bendice la vida de tu hija Señor pon sobre ella tu mano poderosa haz que en esta hora Señor la palabra sea palabra para cada día Señor para hoy como palabra de bendición para estas vidas Señor en el nombre de Jesús bendice Señor sus corazones tómalos en tus manos Señor pon sobre estas vidas Señor gozo y paz alegría y bendición Señor y cambia cambia Señor todo aquello que no está en tus caminos Señor que está fuera de tu voluntad en el nombre de Jesús oh Dios yo declaro que son Señor bendecidos y que la obra de tu Espíritu Santo está sobre ellos Padre en el nombre de Jesús oro por estas vidas sus corazones Señor tienen que ser oh Dios transformados porque la luz de la enseñanza de tu palabra ha venido sobre ellos Padre en el nombre de Jesús bendicelos bendice sus vidas Señor y tómalos en tus manos ahora en esta tarde Señor gracias gracias Jesús porque tú hiciste posible todo aquello que necesitaba nuestra vida Padre bendito están en tus manos orando Señor porque estas vidas sean Señor transformadas y bendecidas sana Señor el corazón y la vida de tus hijos en el nombre de Jesús Padre oh Dios te damos gracias en esta hora Padre gracias porque la palabra ha sido fiel Señor y has hablado al corazón de la iglesia para llevarnos a ser una iglesia bendecida por tu Espíritu Santo bendito Dios están en tus manos Señor oh Dios la edad no importa Abraham tenía 99 años Señor y aquello estaba siendo oh Dios un tropiezo para su vida pero llegó el momento cuando la bendición de Dios vino a su corazón y esto lo cambió Señor en el nombre de Jesús gracias Padre celestial porque en esta tarde estamos aquí Señor gracias porque nos revelas y nos muestras lo que hay en nuestro corazón nos confrontas Señor para que venga a nosotros la perfección y una vida consagrada para ti Señor gracias en el nombre de Jesús bendito sea tu nombre Señor en esta tarde bendigo Señor sus vidas es una iglesia fuerte firma y poderosa que no deja Señor que el enemigo domine sus vidas Padre estamos en tus manos Señor bendito sea Señor gracias porque hoy has hablado Señor a nuestro corazón en el nombre de Jesús gracias Padre Santo porque si estamos aquí Señor es porque tenemos necesidad de Dios aquí estamos Padre celestial bendito sea Señor gracias por tu amor y tu bendición en el nombre de Jesús oh Dios eterno bendito sea Señor gracias Jesús por abrirnos el entendimiento y mostrarnos una revelación de tu palabra a nuestro corazón en el nombre de Jesús somos bendecidos en este día si Señor eterno bendigo la vida Señor de esta iglesia bendigo a este joven Señor que está aquí y que ha venido Señor y ha mostrado un corazón dispuesto para buscar de Dios gracias en el nombre de Dios te damos gracias Señor por esta oportunidad y tu bendición está con nosotros gracias bendito Padre celestial en el nombre de Dios Amén hay una niña que vino en silla de ruedas el día de hoy y me pide que oremos por su abuelita porque la van a internar esta niña se llama Merari así es que vamos a hacer una oración especial por su abuelita su abuelita se llama Concepción vamos a orar por ella es la esposa del difunto hermano Trejo Padre en el nombre de Jesús esta tarde queremos orar por por Concepción Santiago te pedimos por su salud y creemos Señor que es el momento de que tú Dios obres en su vida en el nombre de Jesucristo tócala con tu mano preciosa y que sea Señor tu bendición allí donde ella está en este momento Señor haz una obra de sanidad y trae Señor sobre ella vida nueva cambia su corazón Señor y cambia sus pensamientos no permita Señor que el enemigo gane ventaja sobre ella te lo pedimos en el nombre de Jesús y también oramos por Merari que este día Señor su petición que ha dejado en la iglesia sea una petición de bendición para ella y para su abuelita lo ponemos en tus manos y te damos gracias porque sabemos que tú harás una obra grande muchas gracias en el nombre de Jesucristo Amén muy bien dejo el lugar a nuestro hermano Gerardo vamos a orar por nuestra segunda ofrenda hermanos Señor te damos gracias porque tú has puesto en nuestros bolsillos Señor economía Señor para bendecirte y esforzadamente traemos nuestra ofrenda Dios para pagar nuestro auditorio Dios te agradecemos porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros Dios de las cosas que no vemos Dios te bendecimos en todo momento Amén al estar ante ti adorando frente al mar de cristal entre la multitud en asombro allí me hallé de postrar y me canto miré a millones proclamando terreno y mi y mi y mi unirá entre las multitudes cantar entre las multitudes cantar la cruz la cruz digno de la honra y el poder la ser y tu guía suya y aquí está en el trono y lo sé en el trono y todo lo que existe es por Al estar Ante ti Adorando Frente al mar de cristal Entre la Antitud En la sombra allí me habré Demostrar Y mi canto A millones proclamando Te reí Y mi voz Unirás Entre las multitudes Cantar Tu es el torero De Dios Que fue Volar En la cruz Mi don Al que me adorra En el poder La sabiduría Su Ya vivís La triste en el trono Santo 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 Señor Reynos Reynos Por los cielos Con tu poder Todo lo que existe Es por él Todo lo que existe Por él Bien Antes de terminar esta reunión Nos quedan unos minutos Y quisiera aprovecharlos Para hacer la presentación De unos niños Así es que voy a pedirle A los niños Que vengan con tu mamá Y los dos testigos Que van a estar Para esta ocasión Vamos a A presentarlos Este ¿Cómo te llamas? Sergio Sergio ¿Pero tu apellido? A ver Sergio 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 No, no, no Que me grite Porque no oigo Y este Y tú Ana Sonia Aranza Iromi, Aranza Iromi y Sergio Gaciel Ruiz Mendoza, vamos a presentarlos. En la Biblia no hay bautizos de niños, los niños que fueron llevados al templo eran para ser presentados a Dios. Y la Biblia dice, Marcos 10, 13, le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecirá. Bueno, ya están un poquito grandes así como para tomarlos en los brazos, ¿verdad? Pero vamos a poner las manos sobre ellos y vamos a bendecirlos. Y mis amados hermanos y amigos, Dios ordenó la familia como una institución divina. Desde los comienzos de la humanidad, los hijos son la herencia que el Señor ha confiado al cuidado de sus padres. De aquí la responsabilidad que los padres tienen ante Dios y la sociedad de velar por sus hijos. Damos testimonio de que Cristo es Rey y Señor sobre nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Y nosotros nos comprometemos a que estos niños van a crecer y ser instruidos en la ley y la santa voluntad de Dios que encontramos en la Biblia. Hay muchos ejemplos de gente en la Biblia que fueron instructores los padres de sus hijos. Por ejemplo, los padres de Moisés le enseñaron a Moisés quién era Dios y Moisés nunca olvidó eso. En el libro de Hebreos, capítulo 11, dice que por la fe Moisés tuvo por mayores riquezas del vituperio de Cristo que las riquezas de los egipcios. Porque él miraba las bendiciones que esto implicaba. Bien, pues queremos decirles que estos niños son una bendición para el Señor. Entonces vamos a hacer una oración por ellos. Vamos a orar por Sergio Jaciel y Aranza Hiromi. Vamos a bendecirlos. Extiendan sus manos hacia ellos y vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido por la vida de Aranza Hiromi, que ha sido, Señor, traída por su mamá y por sus abuelitos que vienen aquí como testigos. Te pedimos, Señor, por ella. Bendísela y, Señor, dale muchos días buenos sobre la tierra. Concédele, Señor, la bendición de crecer con la instrucción de tu palabra. Dale, Señor, tu gracia y tu bendición. Y así mismo, Señor, oro por este niño, Sergio, y así el Señor, que tú hagas en él, Señor, una obra sobrenatural. Y que ellos puedan crecer con la bendición y la gracia de tu Espíritu Santo. Bendísela, Señor, y así oro por su mamá, Padre Santo, para que la llenes de sabiduría y que ella pueda poner en práctica todas las enseñanzas de la palabra de Dios y pueda enseñarles a sus hijos y vivir con temor de Dios todos los días de su vida. Así oro por nuestros hermanos que son los testigos en esta presentación. Los pongo en tus manos y pido para ellos, Señor, tu bendición a través de tu Espíritu Santo. Guárdalos, Señor, y protégelos y bendícelos. Y que este día, Señor, tu misericordia y tu bendición estén en sus corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues, pueden pasar ya a su lugar. Y, hermanos, hemos terminado nuestra reunión. Dios les bendiga. Salude a los que están por ahí cerca. Si no los conoce, pregúntele cómo se llama. Y damos gracias a Dios por tener en este día aquí en la casa de nuestro Dios.